Les informamos que el próximo sábado 26 de agosto se realizará el Open House en Kinder Tío Conejo, Escuela y Colegio Saint Michael en Desamparados. ¿Sabías que? Somos la mejor institución bilingüe del Cantón. Venga y conozca nuestras instalaciones y oferta educativa. Si matriculas este día, tendrás un descuento. Recuerda, sábado 26 de agosto, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, habrán sorpresas para los niños. ¡Los esperamos!